Hace unos días salió el capítulo 11 de Book 2 y en este capítulo se revelaron muchas cosas interesantes entre esas se reveló que Pony fue el causante de la infección de Doggy esta es una buena revelación pero sin embargo hay una cosa aquí que no cuadra y es que cuando Pony trata de disculparse con nosotros nosotros respondemos de una manera un poco descuadrada tomando en cuenta todo lo que hemos pasado para que me entiendan primero veamos el diálogo mira, lo siento, ¿sí? yo traté de olvidarlo porque pensé que si lo olvidaba podíamos seguir siendo amigos tú trataste de infectarme ¿cómo sé que no volverás a hacerlo? wow, 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 ¿en serio? ¿volver a hacerlo? ¿tú piensas que Pony volvería a infectarte? a ver, a ver, a ver yo tengo muchas razones para defender a Pony primero acabamos de viajar a través de todo el mar un viaje de alrededor de dos días solo para conseguir la cura si Pony tuviera malas intenciones él simplemente diría bueno, ustedes se van a conseguir la cura que les vaya bien, suerte yo me quedo aquí, chao pero no él fue con nosotros a conseguir la cura porque él quiere salvarlos a todos segundo Pony y el oficial se conocen desde hace más de dos meses han tenido una gran relación de amigos si Pony quisiera infectarnos ya lo hubiera hecho hace un rato pero no él siempre estuvo ahí para protegernos tercero ¿cómo se supone que Pony te va a infectar? ¿dónde se supone que va a sacar una poción o algo? la única manera en la que trataría de infectarnos es si nos trae un infectado para que nos ataque pero no él no nos trae infectados él es más él nos defiende de los infectados hasta incluso y cuarto y la más importante eres inmune a la infección maldita sea el hombre del sombrero te lo dijo tú incluso lo escribiste incluso si Pony tratara de infectarte no te pasaría absolutamente nada así que no jodas tú solo estás resentido porque te dijo que había infectado a Doggy porque pensaste que solo había sido un error pero más allá de eso no yo no creo que Pony sea capaz de infectarnos otra vez o sea si yo fuera ustedes perdonaría a Pony porque Pony no tenía malas intenciones él solo lo hizo porque Willow le dijo que lo hiciera o sea ya sabemos a quién echarle la culpa la culpa no es de Pony en cierta parte él lo hizo porque tuvo que hacerlo recordemos la frase que nos han dado desde el primer capítulo nosotros hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas y no porque queramos esto fue lo que le pasó a Pony y lo que nos suele pasar a nosotros día a día así que ya dejen de tenerle resentimiento a Pony Pony no va a infectarnos otra vez si bien sabemos que lo que hizo Pony no estuvo bien pero tenemos que tomar en cuenta que fue Willow la que lo hizo así que échele la culpa a Willow ¿ok? y bueno esta fue mi pequeña investigación sobre eso díganme en la caja de comentarios si perdonarían a Pony o no yo lo voy a perdonar bueno que yo siempre perdono todo hasta incluso se me insultan perdono y bueno no olviden suscribirse es gratis denle like al video y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video díganme en la caja de comentarios y bueno nos vemos hasta la próxima chao ah si ya encontré la nota del paciente cero estaba debajo de la roca no voy a hacer nada de eso porque no alcanzo el tiempo no voy a hacer nada de eso